¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal una vez más. Y bueno chicas, hoy les vengo a presentar un maquillaje con este cuero de muerto. Ahorita van a aparecer como otra. Y bueno chicas, antes que nada quería pedirles una gran disculpa por no subirles el domingo este video. Pero como saben, hoy es martes y ayer me la pasé en camita. Y pues bueno chicas, también les dije en mis redes sociales que me disculparan mucho porque no les iba a subir el video. Que muchas me dijeron que no me preocupara. Saben que hace 15 días falleció un familiar muy cercano a mi. Y pues bueno, no tenía tampoco ni ánimos de poder subir o grabar videos. Y si los grababa la verdad me ponía a llorar. Entonces, este, pero ahorita ya estoy en ese proceso de volver a grabar y tener esos ánimos. Este, ustedes saben que el viernes sábado fuimos a la reinauguración de Harry Cosmetics. Que ahí también me pusieron a llorar. Pero bueno chicas, este, quiero agradecer a todas las que me mandaron un mensajito. Y a las que me mandaron un mensaje diciéndome pendejada y media. La verdad no, no se los voy a regresar de manera de que ustedes tienen, ¿cómo se llama? Ustedes tienen que saber mi vida privada. Pero se los quise comentar. Pero sus comentarios de estas cuatro personas, la verdad es como que no tienen vida social. Les hace falta, no se como les puedo decir. No, les hace falta entender a la gente o salir de su zona de confort, de frustración que tienen. Y pues bueno chicas, a mí la verdad no me importa lo que me dijeron. La verdad se me resbala con mantequilla. Yo sé lo que siento, yo sé lo que sufrí. Y yo sé lo que he pasado por mi vida. Así que, pues bueno chicas. También es de... Bueno, les quiero agradecer a todas por entender eso. Y pues bueno, vamos a empezar con el video. ¿Saben que aquí tengo mi cara de perro muerto a medio morir? Ando un poco enferma chicas, discúlpenme, discúlpenme. Así que, pues vamos a empezar con el video. Y bueno, así después de con una cara mala, enferma, así seguimos con el maquillaje. Pues bueno chicas, vamos a ver cómo hice este maquillaje. O más bien, cómo realicé este maquillaje. Con qué productos usé y qué paleta usé. Así que te la dejo en la cajita de descripción. Vamos a empezar con el video. Chicas, pues vamos a empezar a hacer este maquillaje. Lo primero que voy a hacer es hidratarme la piel. Y lo primero que hago es poner este que es una aclaradora. Es una crema facial exclusivamente para el rostro. Esto te va a ayudar mucho porque si no tienes hidratado el rostro, tu maquillaje no va a servir de nada. Así que yo lo voy a poner por aquí. Perdón si escuchan esos ruiditos. Bueno, aquí andan los titis. Bueno, no aquí, ¿verdad? Están ahí afuera en el pasillo. Y pues bueno chicas, vamos a empezar a hacer esto. Yo me limpié mi rostro con una loción tónica de abuel. Eso te va a ayudar muchísimo porque te quita toda la mugre, todo lo que tienes en tu piel. Hasta sale sucia por si tú no quieres agarrar y sentirte así como que muy, muy, muy. Eso te ayudará muchísimo. Las chicas, ya aquí me dejo tantito reposar mi rostro. Un poquito. Y de aquí voy a agarrar este que es de la marca. Este que es de la marca de Hevli. Este es de la 12 y este es un primer. Lo vamos a poner en nuestro rostro igual manera. Este me gusta como se siente. Hoy he vestido uno de mis preferidos. Ahorita este. Se siente súper bien. ¡Suscríbete al canal! Y voy a usar esta que es de la Elsa. Ustedes en un video de compras que fue, como les dije, el sábado fue la reinauguración y la inauguración de Harry Accessorios y Harry Cosmetics. Este, pues bueno chicas, ¿qué les puedo decir? Fui y me compré esta que es de Elsa. Y aquí ya les saqué de su empaque. Aquí está su empaquecito. Y pues bueno chicas, aquí está el producto. Viene con su acetato que ustedes ven aquí. Y aquí vienen los colores. Veo que muchos cuando asistieron el tutorial o la presentación de esta, pues usaron más que nada estos tipos de colores. Así que vamos a trabajar con otros diferentes para que se vean súper bien. Y pues bueno chicas, aquí viene todo esto. En la pantalla les voy a estar dejando los swatches. Yo la compré. Estaba con que sí y con que no la iba a comprar, chicas, en verdad. Pero esta chica que es, se llama Michelle, me dejó testificarla, hacerle un swatch y me gustó. Entonces pues ya dije, bueno si la compro y la compré esta. Así que pues vamos a trabajar con estos colores. Y lo primero que voy a hacer es sellar el corrector que traigo puesto ya. Y pues voy a usar este color que está aquí. Dejen acercarlas un poquito. Ahora sí, pues ya estamos cerquitas. Voy a usar como les dije, este color que está aquí. Y lo vamos a poner en nuestro ojo. Y esto nos va a ayudar a sellar muy bien el corrector que pusimos. Y bueno, aquí este, voy a agarrar una brocha, este. Ahora sí que, sueltecita. Y voy a agarrar este color que está aquí. Que es este. Que es un color como cafecito. Muy bonito. Y lo voy a poner como sombra de transición. Esto me va a ayudar muchísimo. Vamos a hacer nuestra sombra de transición. Transición. Y este. Voy a agarrar este color que está aquí. Que es este. Que es color como un vinito. Este color. Pero vean, como les dije, las sombras son un poco polvositas. Que aquí. La están viendo. Ni no lo estoy haciendo tan duro. Aquí se ve lo polvositos que está. Y en la parte de aquí. Entonces vamos a usar el color. Má, má, má. Má, má. voy a agarrar este color que está aquí que es este y lo voy a poner encima de los dos colores tanto como de la sombra de transición como el otro que puse una brocha igual para difuminar y lo que voy a agarrar va a ser el color negro que está aquí que es este y lo voy a poner al final de la cuenca que está acá o sea al final que está aquí y la voy a meter lo voy a meter un poco para que aquí le dé profundidad a mi ojo y voy a agarrar con el corrector amarillo es el que estoy usando y lo voy a poner en la parte de aquí que es donde voy a limpiar todo y voy a llegar hasta donde se hace el corte de mi ojo ahora con una brocha plana voy a agarrar el color que está aquí que este es un verdecito que es este que es este que está aquí y lo voy a poner encima del corrector que pusimos así que vamos a ponerlo a toquecitos y lo voy a hacer Este es un delineado súper largo Muy, muy dramático Voy a agarrar mi corrector Voy a hacer mi maquillaje Y aquí les voy a poner rápido Para que sea más rápido y más corto Y bueno chicas, a lo que se sacan mis pestañas de arriba Voy a poner este de que Gel Javive Y la voy a poner en la parte de abajo Esto me va a ayudar mucho porque es un cepillito súper chiquito Y entonces lo voy a poner aquí Como que el... Dándole a la pestaña de abajo Este te va a ayudar La segunda sombra de que puse de transición Junto con la otra O la última que combiné Entonces voy a poner esta que está aquí Y la voy a poner en la parte de abajo Así que Para que se vea muy bien nuestro maquillaje Y la voy a poner en la parte de abajo el negro que pusimos que fue este lo voy a poner en la parte al final para que le de un poquito de intensidad y también le ayude al delineador para que se vea un poquito mejor voy a poner un poquito más de mascarita de pestañas para que se vea un color muy muy llamativo muy todo entonces voy a poner como de punto de luz que va a ser en el lagrimal voy a poner este que está aquí porque me gusta como se ve aquí vean como se ve y lo voy a poner en el otro ¿vieron? ahora sí voy a poner máscara de pestañas en la parte de las pestañas junto con las pestañas porcisas para que se vean súper mejor y lo voy a poner y con otra brochita planita voy a poner el mismo color bueno no el mismo color sino voy a poner este que está aquí este y lo voy a poner abajito de las cejas para que le de un poquito de luz wow se ve súper padre y es lo que lo sacudí se ve muy bien me encanta como se ve a mí me falta el iluminador pero me falta el iluminador y me voy a poner el iluminador igual pues este en la parte de mi es este como que muy sutil no lo quiero tan cargado ahora no me quedo para decir tampoco loco super bonito, super padre vean, espero que te guste y pues bueno chicas, esta es mi opinión de esta paleta, la paleta está bonita está hermosa y pues es bastante para trabajar con ella si, pero este, es algo polvosita si no tiene problemas, no quise usar estos colores que están aquí ni estos colores, ni estos colores, sino que variarle un poquito porque todos los videos siempre se van con estos colores que están aquí, que son los azules pero pues bueno chicas, yo me fui con un verde así que pues bueno, te espero que te haya gustado este video, si fue así, regálame una manita arriba y nos vemos en el siguiente video, recuerda que hay videos todos los martes, los viernes y los domingos a la una de la tarde y pues bueno chicas, este ya en la cajita de información te dejo mis redes sociales por si tú me quieres seguir por ahí y bienvenido y bienvenida y muchas gracias por ver este video y suscribirte y darle una notificación porque es gratis como les dije y así te dicen que este que cuando tengo video nuevo así que nos vemos en el próximo video te mando un beso y nos vemos hasta la próxima bye bye